Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo daily vlog aquí en el canal En el día de hoy vamos a estar explorando este pueblecito de aquí Ahora mismo estamos en Artieda, un pueblo que está entre Pirineos Aragoneses Estoy aquí con Ángel, no sé si lo conocéis ya de algunos vídeos que hemos hecho Probando comida militar ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y la cara de eso es que no me gusta ¡Qué es! Tanto raro Por la comida que venía Y bueno, cuando éramos más pequeños hicimos un vídeo también comparando unas multiherramientas Vale gente, estoy aquí con mi equipo de grabación personal y con Ángel A estas herramientas Ahora vamos a probar los extras, que en mi caso es el punzón ¡Una, dos! ¡Acción! Dios, ¿qué estaba diciendo? Pero en el día de hoy estamos aquí en este pueblecito de Aragón Y vamos a explorarlo, ¿no? Nos están esperando abajo y nada, vámonos Cogemos chaquetita por si acaso Me llevo la otra cámara Estamos aquí en esta casita, chicos Y guapísimo Tenemos por ahí a la gente aquí jugando Unas palabras, Dani, antes de perder para el vlog Vaya mecanismos que tenemos aquí, madre mía, tío Y aquí nos despertamos hoy ¡Qué guapo, tío! ¡Qué sitio más chulo! Nos hemos levantado aquí Hace ya unas cuantas horitas que hemos almorzado Este pueblo tiene unos 72 habitantes Veo muchos carteles de aquí, ya no, y esa Y esa es el pantano Querían expropiar este pueblo Querían que toda la gente se fuera, expropiarlo Quitarles la propiedad Para que esto también fuera parte del pantano Entonces la gente se puso a protestar y tal Podéis ver, y esa no Al parecer aquí tenemos un albergue, aquí, número 10 Me encantan estas casitas así, tío Mirad, esta casa de aquí es súper guapa Aquí tenemos el campanario Como la iglesia será Mirad, ahí hay como un white point Iglesia parroquial de San Martín De Artida ¡Ay, qué guapo, tío! Estos han modernizado, ¿eh? Hay aquí hasta QR y todo Para meter aquí el móvil ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo todo esto! ¿Cómo se nota que estamos en Prepirineos? Mirad qué pasadas las montañas que tenemos aquí delante Pedazo vistas La niebla No sé si se aprecia Esto resbala, eh, cuidado Sí, esto resbala Me tengo que comprar otra puta Hostia puta Sí resbala, sí Bueno, gentes Ahora lo que vamos a hacer es Voy a cargar el dron Lo voy a preparar Lo tiramos para arriba Y así veis como es el pueblo Pues a vistas de dron Así que nada Veis cinemáticas con el dron ¡Suscríbete! It will be over and buried with our past We used to play outside when we were young And full of life and full of love Some days I don't know if I am alright Your mind is playing tricks in my dreams Aquí hay una furgoneta por aquí que ni cabe Tienes vergüenza ¿No vas a decir nada? Tú que Inés, así te da igual, ¿no? Que te grabe ¿No me vas a decir nada? No Vas a nivel de cezo de niña ¡Qué cabrón eres! Al final me atropellan aquí ¿Y tú también tienes vergüenza? No, coño, pero de todo... Sí, sí, mucha ¿Tú también tienes vergüenza? Yo no, a ver, pregunta, pregunta Va, cuéntanos dónde estamos Estamos en Alteira ¿Alteira? No sé ¡Artiada! ¡Artiada! ¿Quieres ser youtuber conmigo? A ver si llegamos a los 100.000 y me den la placa Le tienes que hacer esto Ven aquí, diles que le den like Seguimos por ahí con el tour ¡Artiada! ¡Artiada! Nos vamos a meter en una calle que hemos encontrado Que nada, que son dos palmos Mirad mi mano, más o menos Para que veáis el espacio ¡Chaval, qué guapo! ¡Madre mía! Hostia, merci, ¿eh, Pablo? Vamos a subir arriba del todo de esta torre Y vamos a ver a ver qué tal vistas tenemos Aún así, no creo que sean mejor que las del dron ¡Guau, vaya pasada, tío! ¡Vaya pasada esto, ¿no, tío? Estamos subiendo aquí, que parece esto un torreón En verdad, esto es un campanario de aquí, de la iglesia ¡Vamos para arriba! Vean pedazos de torre así Viste las caravanas que habían ayer ahí Aquí tenemos las campanas Del campanario de la iglesia Voy para abajo, Marcel ¿Qué pasa, chaval? ¡Qué chulo arriba! ¡Éste tiene un baile, Ángel! Te voy a tirar la cámara Te voy a echar a dudar, mejor, ¿eh? Es un timelapse que está grabando ¡Estás grabando! ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy con estos dos amigos de aquí, con Dani y con Ángel. Este de aquí es Dani. No llevéis una mala imagen de él por lo que hace. También grabamos un video aún más antiguo con una manta térmica. Hace mil años de ese video. Vale, ahora mismo estamos yo y Dani dentro de la manta térmica. Vamos a encenderlas para obtener mayor calor. Acaba de pasar un minuto. ¿Qué temperatura haces? 27 grados. Realmente hace muchísimo calor. Las locuras que hacíamos. Lo que más cerca está de aquí. Bueno, es que aquí se ve todo súper angular. Yo diría que eso es un poste de luz que como he estudiado un poco de electricidad y de electrónica, estas mierdas las controlo. Mirad qué abetos más guapos que tenemos por esta zona. Ahora que ya conocemos un poco, digamos, lo que es el terreno, hemos decidido que ahora iremos a visitar un pueblo abandonado. El pueblo que iremos a visitar, ¿vale? Fue expropiado. En la época franquista tenía que ir un pantano, ¿vale? Se tenía que expandir el pantano y fue expropiado. Entonces, no sé si Ángel lo sabe, miren Google Maps y este pueblo aún tiene tres habitantes. El cual, uno de ellos, se llama Evaristo, creo que es. Ahora iremos a la casa, cogeremos el foco, el panel es el LED que os he enseñado en algunos vídeos. Así que ahora iremos a pillar coches. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahora nos acabamos de ir ya de las termas y hemos puesto ruta a Esco, otro pueblo abandonado y vamos a estar explorando lo único que, claro, se está haciendo de noche. Cada vez tendremos menos luz y menos oportunidad para hacer planos y cosas chulas. Ya estamos aquí, como veis hemos tenido que colocar luz. Estoy aquí con Ángel, voy con foquito ya en la cámara para poder bloquear. Hemos volado un poco de dron, pero bueno, es que es de noche y no se ve nada ya. A 4K le he volado. Estamos por aquí ya, por el pueblo, explorando. Hay electricidad que llega porque aún hay un habitante. Al final se nos ha hecho un poco de noche porque como hemos estado en las termas y está todo oscuro, vamos, llevamos un panel LED en la cámara y poca cosa más. Entonces hemos volado un poco de dron. He sacado unas cuantas fotos en RAW. Un poco de vídeo a 4K que os lo pongo aquí. Y bueno, después de estas tomas que son pues un poco lamentables, vamos a seguir con la exploración. Nos hemos separado de todo el grupo con el que íbamos. A ver si los encontramos o algo porque ya os digo, estos de noche quizás nos metan un susto. Quizás. Porque son muchos y entonces de uno para el otro. ¿Crees que es por aquí? Si no es por aquí, tío. ¡Chaval! ¿Esto no es chaval? Ah, no, ¿esto qué es? ¿Esto es un perro salvaje de por aquí? ¿Por qué la vais subiendo? Porque yo no modía. Y yo no para ver nada. Este sí que es un buen foco. Hay un hombre por ahí. Ángel entra. Sí, voy a entrar. ¿Entra? Dani. Dejando. ¿Qué no lo dispuesto? Explorar. Explorar, no hay que un poco a poco explorar, ¿eh? Visita y para abajo. Sí. Vamos para arriba. ¿La veis? A ver qué hay por ahí. Mira lo que yo, mira lo que yo. Pues yo ya voy a hablar, ¿eh? Pero no me enfoques a niña. Pero es que si no, no se ve nada. ¡Miradero! Es chula, y tiene el volante ahí todo. Parece que tiene cara la ruló. Es peligrosísimo los techos, ¿eh? Vamos, Dani. A puta, a puta, a puta. Qué pasada. Hay una cuerda de alguna persona que se degoló. Justamente ahora hacen nada que vamos a repasar la casa de la única persona que está aquí habitada. Y viviendo, claro, aquí. Y es una locura. O sea, hay una persona que vive entre escombros y tiene su casa aquí. Y ya llegamos aquí a los coches. Están aquí haciendo señales SOS. ¿Qué pasó? Pues ya hemos llegado a la casita, ¿eh? Ya hemos llegado a la casita. ¿Qué te ha parecido aquí el pueblo? Bien. ¿Te ha gustado? ¿Mucho? Sí. ¿Tú has ido hasta la iglesia? Sí. ¿Estás llorando? No, es que se me ha metido con el ojo. Como os iba contando que ya vamos para la casa. Y a ver qué hacemos. O sea, yo seguramente finalizaría el vlog porque estoy muy cansado de grabar. He estado grabando todo el día. Estuve grabando todo ayer. Seguramente no vuelva a coger la cámara nada más que para hacer fotos o algún planito que otro. Así que nada, chicos. Siento deciros que hasta aquí este pedazo de vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Comentadme aquí abajo qué os ha parecido. ¿Qué les habrá parecido, no? Sí. ¿Y qué tienen que hacer? Darle a like y suscribirse. Muy bien. Pues nada, chicos. Que chao. Hacerle caso a esa chica. Sabe lo que dice. Likazo. 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 Likazo.